No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo, sí Subiendo hasta llegar al sol Gran esfuerzo hay que hacer, pero hay que lograrlo Gran esfuerzo hay que hacer, pero hay que lograrlo Gran esfuerzo hay que hacer, pero hay que lograrlo Sí, subiendo hasta llegar al sol La ruta hasta el final es dura de verdad Pero sé bien que llegaré, si insisto yo en luchar No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo, sí Subiendo hasta llegar al sol Subiendo hasta llegar al sol Subiendo hasta llegar al sol